¡Dimpar a Cells! Ya, tifón nomás ¿A alguien más le gusta jugar al Battlefield con Phong en los oídos? ¿Con qué? Que si a ustedes les gusta jugar al Battlefield escuchando Phong ¿Qué es eso? No, Phong agresivo Me saca mi mejor modo de juego Ah, si, máxima concentración ¿Estamos bien agresivo o no con vos? Si, si Ah, click que haces del otro lado Click que haces del otro lado Estamos separados Si Al menos nosotros tenemos la patrulla privada No nos vamos a separar No, no, no 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 Usted se está reternaza Uno, dos, tres Hay tres setas y nosotros somos uno, dos, tres, tres contra tres, cuatro, nada, está del otro lado, ah, ese era Luca, mira, sí, puede ser Luca Luca Vamos a ver si nos cambia un poco de agua Vamos a ver si esta entrado Ah pues click para que esta hay en esa Ah esta todo ahi chupame una beba eh Jejeje Yo me puse el grande fraco Volvido a poner la voz en la puta Mira espero que no me empiecen a mierda Me voy a morir Ya esta click y voz del otro lado Dicen que cuando Gustavo Ayuntal Siempre no me acabo de usar Como de cuando le hago un caño Al chico dao Nooo Nooo What the fuck what the fuck Me siento re re relo man Me mataron chico Me cago Me cago en Sebastian Man me siento raro jugar No 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 pero me siento rarisimo Ya No amig enfim ¿Y la toco de Mayo? ¿Si quiere de la guerra? Ya Y ya está. ¡No! ¡Es falso! ¡Ey, Wanky! ¡Wanky! ¡Dejame! ¡Wanky! ¡Dejame! ¡Dejame! ¡Te dejo! ¡La concha de tu madre! ¡Dejame! ¡Dejame la rata inunda! Yo no soy... Yo soy por el otro lado. Ese es el otro líquido. Sí, 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 me acuerde. Yo no sé la que pasa en su parte. Yo no sé la que pasa en su parte. O sea, no lo respetan a ellos tampoco. Son unos amigos. Es igual horrible el mapa. Que toco horrible. A veces no me gusta. En otros modos es bueno. Pero en conquista... No. Odio este mapa. O sea... En conquista no. Porque hay muchas banderas y todo. Ya tenemos el control de la gente de Charlie. Ya tenemos el control de la gente de Charlie. ¡Quédate con un video! O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Qué onda? ¿Son todos re buenos? Oh, están capturando a Charlie. Correa a Charlie. Sí, hay uno. Dime más, bro. ¿Cómo llegan tan rápido, eh? Acá no estoy viendo. Ahí está. Hay dos, hay dos, hay dos. Hay uno arriba. Me reventó el... La weá, el mono culiao. Ah, no te creo. Eh... Me siento raro, boludo. O sea... ¿Por qué? ¿Saca el fuga? Saca el fuga. Cuidado, tení... Tení barquito en Charlie. Pablo no estaba... Con nosotros. No. No. A lo mejor tú ya no entras porque estaba lleno. Si eran siete esperando afuera. Me quedo quieto un segundo mirándote y ya me mata. ¿Será un chiquillo? Me está interesante. ¿Cómo quieres que sancione? Esto ya termina. Voy a apuntar... Mi modo. Ah, mira aquí está el hermano de Benjo. Ah, boludo, no. No puedo. Benjo está pillando y Sebas está pillando. Sí, por eso. Sebas está aquí. Capaz... Capaz... Capaz se no le hace a Benjo. Pero con la cuenta de él, hermano. No lo pegué. El señor RIVAX. Correa. Mono culeo con suerte weon Se me puso a recargar en vez de dispararle No maten un chagualito y luego nos escuchan Correa, corre ahí, corre Si, si, si viene, si viene, si viene, espera Viene gente, viene gente Pero avisa Pero si te están diciendo viene gente Ah, no se escucho Ah Vale Vale Te juro que estaba por hacer te baja Te baja Me lo pitié sin querer weon Me lo pitié sin querer weon Ah, muy tarde weon Ah, muy tarde weon A mi Ah, muy tarde, güey, me va a traer el heli. Mira, como tú tienes activo, hablo del auto paracaídas. ¿Cómo? Malo, maté nueve veces seguidas, Wally. Ella se abre solo cuando te lanzas. Sí, sí. Pobre cosita. Hay una forma de quitarlo por si quieres. Lo puedes abrir cuando tú quieras. Así no lo abres muy grande y no te matan cayendo. Mmm. Ah, que dejo yo si maldito, matando a los bots y siempre le pego la boca. Ah, no, 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 no. Tengo un obsesito raro. Juan, no me vuelves a poner estos cañones, te lo juro. No me Habondes, cioca la sensibilidad que tengo lo que dice de él. Ah, jajajajaja, no maté a Wally. el guay yo lo mate 3 veces seguidas el guay yo lo mate sin querer el 9 lo mate y me agaché antes que me matase y el peido es de manco burdo jajajajaj el guay el tema es que tienes que tener cuidado que matame a su espalda porque siempre va con el cuchillo no va con el mago, con cuchillo siempre como no, si lo unico que me va a hacer el cuchillo me va a cortar la jajajaj me quieres que ver en serio la chota mate marquen cuando vean asi yo tambien los puedo ver viste bueno charlie es nuestro pero vamos perdiendo jajajajaj miren miren en el agua hay 6 boludo donde? jajajajaj espero que no empiece la tormenta todavía por favor ah mira justo hable jajajajaj jajajaj jajajajajaj el mar se mueve mucho jajajajaj para que no como si hable suena esta mente jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajaj jajajajajaj eto aaa jajajajajaj Es un macaco, es un macaquillo Ya lo lanzo, uno va pa'l palo Va a llegar a la derecha, che Si, 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 viene gente por abajo, mira Si, 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 creo como cae el ras Como uno hace que el barco vaya para Para Delta, bueno Delta no es, no se que bandera es Chau, como uno hace que el barco va a llegar hasta allá Oh, muchacho, escucho ese reembalago Oh, chach, ¿Vas a escuchar reembalago? Rester, al frente tuyo Vale 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 Bueno, yo, soy una mierda con el barco, te lo juro Dios mío Por fin Casi me mandan con el helicóptero Que maricona igual que un caidor de tío No tengo duda, que con el helicóptero Es loca Claro, porque frente a frente no le da No le creo No, 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 no Yo no sé jugar en batería Jeje ¡Miralo el punto ahora! ¡Miralo! ¡Asomate nada! ¡Asomate nada! ¡Asomate nada! ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Mirá ahorita! ¡No sé quién dice! ¡Ah, sí! ¡Ahorita esto es como estamos en una zona patrulla Cuando salga alguien del equipo y se acabe la partida Me manda automáticamente con ustedes, se supone Pero como nadie la salió ¡Ah, mira ahí viene el barco! ¡Ahí viene! ¿Qué pasa si me le pongo enfrente al barco? Te mataré ¿Qué pasa si me subo arriba del barco? No, te mataste nada, querrán ¡No! Muy bien ¡Oh! Me mataron justo hasta el culiao con suerte, weón No me dejó grabar la cinemática, weón ¡Oh, no culiao, weón! Va subiendo uno Ah, escalera goleada eterna Ah, le re weon Ah, le re weon Ah, le re weon Viene uno Ah, vienen de bravo Jale, jale, jale Buena Encima, escucha, iba a pasar por encima del barco porque junto sentí una ola y cuando bajo la ola quedé arriba del barco Jale, 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 jale Vení a poner tu culito acá en la derecha, ¿eh? No sé cómo bebió ese culito en medio del humo, bueno Me rompieron el radio, bueno Ahí, ahí te fui de hijo, muchacho, ¿qué pasó? Sí, estaba tocado yo, ¿viste? Qué va Qué va Por que mate a otro Qué va 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 No, me la convence metiendo el juego, la huevo que estaba padre No, wey Hay toda la actuación, ahora sí Calidosa Me salve, me salve, no sé si tenemos entendido Ah, no, ahora alguien es ahí, se le pasa Eh Me pudo hacer la chile, pero Me mato de cerca, wey, no te puedo creer, está guardando el barco oscureado lento Bájate re, wey, no confía en ti Eh, confía, confía, bro Que me ha pedón Se me pegó la pantalla, pero lo decís que no se entiendo No, no, morimos, me bajo No, 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 no te bajes Dejame aquí, dejame aquí el barco, vamos Con buenías, bro, con f*** El rey, ese es tanto, la vida y la muerte, wey Buenicio Este derecho me hay que matar, si no, no me mataban El barco sigue estando en Delta, quédense aquí nomás ¿Quién yo? ¿Quién yo? El bolpano Pero si estoy con radio, gracias a mí han aparecido en la esta Y bueno, perdimos Gracias al rey, ¿Quién? Gracias al rey El rey No, vamos, vamos, vamos La tocó a la primera y se me volvió a parar Pablo no entró No No sé qué onda Dale, dale, y dale ¿Qué sigue, colmo? Lo creo Si, ha traído en Shangaí Tren de Golfo ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!